¡Burritos! Muy buenas a todos, soy Cieldo, que estamos en Minecraft 1.6.4 Vamos a ver un mod Pero antes, antes quería comentaros una cosita Y es que ahora en la... Como están empezando a actualizar ya los mods Para la 1.7.2, creo que es Pues están empezando a salir menos mods Mods así raretes, de los que me gustan a mí Entonces, es posible que algunos días no hayan mods y tal Pero bueno, hasta que más o menos ya hayan actualizado todo Y empiezan a sacar nuevos Pero bueno, vengo a traeros un mod Chachi pistachi Que añade espadas Espadas de todas las formas y todos los colores Entonces, primero necesitamos hacer estos dos objetos No para todas Pero bueno, este diamante del Ender Ya lo estáis viendo El crafteo duele Más que nada, porque las Ender Pearl, al menos a mí nunca me salen Y el diamante en medio Y esto, la piedra del poder Que es un bloque de lápiz lazuli Y cuatro de redstone Y hombre El lapiz lazuli mucho uso no tiene En la 1.6.4 aún Se supone que más adelante van a hacer algo de los encantamientos, creo Pero bueno Y bueno, redstone también puedes conseguir un montón Entonces esto sale bien Pero bueno, vamos a ver espadas La primera Esta de aquí Magma Emerald Sword Eso World, no Sword Esta espada es la única que no entiendo que tiene Es decir, yo puedo hacer mil cosas aquí Normalmente todas las espadas tienen algo con el clic derecho Pero yo hago esto y Sí, me pongo a bailar Y claro, el cerdo se queda como diciendo ¿Qué haces? Un party rock Pero nada, le pego así No hace nada No entiendo Yo qué sé Lo he probado también en survival Lo he probado de mil formas Y no pasa nada Lo he probado también con lava Digo, a lo mejor Como se llama magma Magma Emerald Sword Igual hace algo Pero no La verdad Pero bueno, se craftea así con Cuatro de magma De estos dos esmeraldas y un palo Tenemos la super espadaca esta Que queda muy chula Pero como digo, no sé pa' qué Pero bien Otra cosita Ahora la siguiente Ender Diamond Sword Se hace con dos diamantes de estos del Ender O sea, necesitas ocho Ender Pearls Esto duele un poco Y el poder que tiene este Es que al hacer clic derecho Nos teletransporta Pero no a cualquier sitio Eso es lo malo Nos teletransporta Siempre y cuando lo tengamos ¿Veis? Que ahora lo tenemos a rango Hacemos clic derecho Nos teletransporta ahí Así todo el rato Hombre, mola Porque vas así a lo loco Uy Y te metes debajo tierra Así que tener cuidado Pero bueno Simplemente teletransporta Tiene ocho de ataque Igual que esta Y nada No tiene otra cosa En realidad Y tú pegas Paño Paño Y no pasa nada Simplemente es que te puedes teletransportar No está mal Ahora vamos a ver La espada chorra Que es la Magic Cactus Sword Se hace con dos cactus Y una Ender Pearl Sale bastante bien Cinco de ataque Y el super poder Y el super poder Chachi Pistachi De esta espada Es poner cactus Que super poder Hombre, mola porque Igual puedes Joder al cerdo ¿No? Sí Toma, toma No, esto que acá Es un poco raro Si los pones dos seguidos Evidentemente se rompen Pero es un poco raro Bueno, y también que se puede plantar en tierra Pero bueno No está mal En realidad Tiene cinco de daño Hombre, puedes hacerte así Una trampa Super chula Pero si lo vas poniendo por debajo Parece que no están Entonces No sé Puede estar interesante Ahora vamos a ver esta Que está bastante chula también La espada del tiempo Espérate, vamos a ponerla ahí Que se hace con un reloj Oro, hierro Y abajo un palito Y está bastante chulo Porque nos permite Espérate Baño ¿Veis? Nos permite reiniciar el día Siempre que queramos Eso puede estar bastante bien Además tiene alguna función El reloj ese Que el reloj ese Yo siempre he pasado de él Y puede estar bastante chulo La verdad Vamos a dejar que pase un poquito Ahí Espera Vale, así que ya está ahí arriba Simplemente Simplemente le damos Y otra vez Le decía Está bastante bien eso Por aquí hay un zombie, ¿no? ¡Toma! ¿Dónde vas? Espérate No No hay Vale Esto fuera ¿Dónde se iba? Tan emocionado ¿Qué? Toma No Te voy a dar con la de cactus Toma Y me pongo a plantar cactus En la piedra ¿Qué pasa? Esto es Minecraft Pero bueno Esta tiene siete de ataque Y lo mismo Simplemente Simplemente Puedes reiniciar el tiempo Baño No Baño Ahí Así que está bastante guay Y ahora vamos con esta de aquí La espada de la destrucción El hombre ya mola, ¿eh? Que es con dos Lágrimas de esas de gas Las piedras de poder Está con reston y lápiz lazuli Y un palito Está muy chulo Tiene ocho de ataque Aquí está el cerdo bailando Partir Que es in the house Chuna Ey Y lo que mola de esta espada Es que con click derecho Eso sí que mola Podemos convertir a los cerdos En pigman de estos Toma Y si te lanzo otro rayo No te pasa nada Vas sin espada No, no puedo Hombre, pues están que hay unos cuantos rayos Eso sí Vamos a poner un creeper aquí Pues se supone que podemos hacer ahora Sí Creepers cargados Qué chulo Cómo mola Pero bueno Vamos a ver la última espada La espada del inframundo Sería Que en realidad es igual que la de destrucción Tiene Tiene uno más de ataque Eso sí Tiene más ataque Y aparte de Puede hacer lo mismo que esta De que cae en rayos Pero además pone una melodía así un poco rara Que da bastante mal rollo Y cambia el clima Entonces vamos a ver Aquí mismo, ¿no? Mira ¿Veis? Da muy mal rollo Encima te pone esta música Que no mola nada, ¿eh? Pero nada Pero está bastante bien Ala Otro Otro Lo bueno de este mod Es que podemos convertir Bigmans y estos Y tener creepers cargados No sé para qué lo queremos Pero podemos hacerlo Está bastante bien Y esto es lo que trae el mod Las espadas Del inframundo Está bastante chulo, la verdad Esta no, no acabo de entender Para qué es esta A ver Toma Claro, ahora vienen todos Que están Este estaba a tomar por saco Ahora el fuego no les afecta a estos Es verdad Pero bueno Este es el mod Espero que os haya gustado Ya sabéis ¿Un pollo? No Un pollo cargado Que no estaría guay Pero bueno Eh Qué tostería Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Ya sabéis Like favoritos Que me ha ido un montón Y lo dicho Si veis que últimamente Pues no hay tanto mod Etcétera Es que básicamente No están saliendo mods así chulos Mods que me gustan a mí Ahí hay lava Pero porque la he puesto yo, ¿eh? No penséis nada raro Que estaba probando con esta espada Y nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Ya sabéis Like favoritos Que me ha ido un montón Esto ha sido todo Que cueva más rara y más chula Bueno Esto ha sido todo Y hasta otra Chao